Buen día, ahora vamos a ver cómo crear un mapa de viento en ArcGIS para lo cual vamos a visualizar su magnitud y dirección de flujo con los datos de la presente tabla la cual la podemos copiar en un archivo de Excel posteriormente desde la aplicación ArcMap podemos añadir como cualquier capa ahora vamos a visualizar sus valores en XY Data Display XY Data seleccionamos un campo XY correspondientes con su sistema de referencia aceptamos ahora lo vamos a exportar a esta hoja de eventos como un SHP para lo cual hacemos clic derecho, Data, Export Data asignamos un nombre aceptamos podemos remover estos ficheros anteriores ahora necesitamos crear un raster con la dirección y velocidad del viento para lo cual nos vamos a basar en esta información y ejecutaremos una interpolación desde Spatial Analysis Tools Interpolation podemos seleccionar diferentes métodos de interpolación en este caso voy a usar Crigging selecciono la capa de datos voy a interpolar primero la dirección Crigging dirección en el ambiente posteriormente vamos a interpolar de acuerdo a la vista actual nos vamos en Processing Extend en Extend Same as Display aceptamos un tamaño de celda de 100 vamos a colocar aceptamos y creamos el raster de dirección posteriormente creamos el raster de velocidad de la misma manera de la misma manera data velocidad tamaño de celda 100 aceptamos de esta manera hemos generado tanto el raster de velocidad como dirección ahora deseo para representar el viento una capa de puntos regulares en toda nuestra área de trabajo para lo cual vamos en ArcToolbox Data Management Tools Feature Class vamos a seleccionar la herramienta Create Fishnet acá nos pide un nombre para la capa de puntos que voy a crear voy a asignarle datos bajo viento la extensión podemos seleccionar igual que la capa de velocidad o dirección acá nos pide el ancho y alto de celda en este caso lo voy a usar para el distanciamiento entre puntos 250 para el ancho y 250 para el alto aceptamos de esta manera me ha creado una capa de puntos y también bueno una grilla que no la deseo por eso la puedo eliminar si abro la tabla de atributos podemos visualizar que no contiene aún los valores de velocidad y dirección para cada punto los podemos agregar de la siguiente manera en ArcToolbox vamos en Special Analysis Tools en Extraction y vamos a seleccionar la herramienta Extract Multivalues to Points seleccionamos la capa de entrada que serían de guión bajo vientos guión bajo libel y selecciono ambos raster de bell y dirección acá puedo colocar el nombre de los campos velocidad y dirección aceptamos ahora si abro la tabla de atributos podemos ver que cada punto contiene los datos de velocidad y dirección el resto de aquí es simplemente visualización vamos a clic derecho en las propiedades de la capa de puntos nos vamos en Symbology en Quantities Graduate Symbols en Field en el campo Valor vamos a seleccionar la velocidad y en la parte inferior en Advanced seleccionamos rotación y seleccionamos la dirección el estilo vamos a dejarle en geográficas aceptamos acá vamos a clasificar para este caso en tres categorías bajo medio alto con un tamaño de un 18 a un 50 podemos quedarnos en template vamos a buscar una flecha que nos represente el viento para lo cual vamos a editar el punto actual en Edit Symbol en tipo vamos a seleccionar Character Maker Symbol en el tipo de fuente vamos a seleccionar Esery Cartography vamos a buscar una flecha que nos represente el viento si deseamos que sea desde el inicio o hacia el final podemos configurar simplemente girándola 180 grados para que se veamos desde el inicio es decir desde donde el dato que colectó la estación de viento queremos representarlo desde el inicio de la estación o hacia donde fue en este caso lo he rotado 180 aceptamos 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 y podemos ver ya nuestra capa de puntos que nos muestra el viento con su dirección y magnitud vamos a cambiar los colores simplemente por visualización un verde para abajo un naranja para medio y un rojo para alto en la capa datos vamos a seleccionar otro símbolo aceptar estos son los datos de las estaciones voy a poner la capa de datos al inicio y si quiero agregar en la dirección me voy a las propiedades en label label feature in this layer y selecciono el campo de la dirección o velocidad según corresponda y así puedo ver la dirección para cada una de las estaciones del presente ejemplo bueno esto ha sido todo espero que les haya gustado y no olviden seguirme en todos los medios sociales gracias